¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y para finalizar y con toda la carga emotiva y de compromiso que esto significa vamos a dar el acto administrativo con la firma del ministro para que reemplace al doctor Félix Cronial en la dirección ejecutiva al doctor Fabi así que en este acto le agradecemos el ministro Juan de la Junta ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces de esta manera estamos por finalizado este acto agradecemos la presencia de las autoridades como así también la de todos ustedes muchas gracias y buenas tardes